Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a Plano Detalle. El día de hoy mi invitada, pese a su corte de edad, tiene una extensa carrera tanto en el cine, el teatro y la televisión. Ella ha compartido roles con los actores más renombrados del medio, incluso ha logrado participar de una exitosa serie de televisión en España. Veamos. Me quiero quedar contigo. Que todo sea por el amor. Ay, si se pone el frente de mí, lo cacheteo. Tonto fue y mantenido, te invito a las mujeres. No me hace gracia todo lo que se viene, estoy segura que es lo que me conviene. Este acuerdo estaba rodeado de gente. Yo siento súper afortunada de tener que ir a con Camila. Aplausos para Francisca Alonso, que realmente increíble, miren todo lo que ha hecho y tiene 15 años. Ella empezó muy chiquita. ¿Cómo estás Francisca? Encantada de tenerte en Plano Detalle. Me encanta porque empezaste a los 8, ¿no es cierto? A los 8 empecé, digamos, tuve mi primera experiencia y todo. Gracias por la invitación, primero que todo, a todos. Y bueno, empecé a prepararme en la actuación a los 7. A los 8 fue donde comenzó todo. Porque tú has vivido, tu papá es sueco, tu papá es peruana. Y han vivido en Suecia también. Hemos vivido en muchos países por el trabajo de mis papás, principalmente. Cuando nací nos mudamos automáticamente a España. Cinco años ahí tuve mi guardería y todo el tema. Después nos fuimos a Suecia, yo por unos años, a Bolivia. Viví en la selva, que eso fue increíble. Pobreza extrema, pero fue una experiencia que me ayudó mucho también a ver toda la visión de toda la vida. Y después Perú. ¿Y cómo te diste cuenta que querías la actuación o que te gustaba el... Yo te he visto bailando, te he visto participando, que decías me gusta eso. Más allá de estudiar, ¿no? Claro, más allá de estudiar. Cuando yo me mudé a Bolivia, realmente lo único que yo veía era Mickey Mouse. O sea, no veía nada más. No veía series ni películas, no era muy fan de ello. Y cuando llegué a Bolivia, mi única diversión, digamos, en los fines de semana, porque no había ni centro comercial, no había nada en el pueblo donde yo me encontraba, era ver televisión. ¿Qué veías? Veía El Fondo y Sitio, que es una serie muy conocida aquí en Perú. Y recuerdo que me enganché y era muy fan de la serie, de los actores, y le pregunté a mi mamá, mamá, ¿qué es esto? Son cámaras ocultas, ¿qué es esto? No entiendo nada. Mi mamá me explicó y dije, pues es algo muy interesante la actuación. Y yo dije, pues quiero ser actriz. Y le dije, mamá, quiero ser actriz. Tenía ahí seis años, siete años. ¿Tu mamá, qué te acuerdas que te dijo? Mi mamá me dijo, o sea, primero obviamente habrá pensado como hacer algo una cosa de ella de momento, pero luego me dijo, ya cuando nos movemos a Perú podemos ver las posibilidades. Pero ella tenía mucho miedo, porque yo pues era bebé, tenía el colegio, bueno, tengo el colegio, pero es como que el miedo de los papás, ¿no? De que los niños pierdan el colegio, las tareas y se desconcentren, ¿no? Pero no fue así. Claro, y además tú participas en el programa de Gisela Valcarso, ¿no? Ese fue mi primera experiencia ahí. Ya, ahí sentiste que era lo tuyo, que las cámaras no te daban miedo. No, nunca, nunca me dieron miedo. Yo hablaba con toda la gente desde que soy bebé, o sea, es como para mí algo normal. Soy muy carismática, tengo fotos cuando tenía tres, cuatro años y estoy así. O sea, como que es súper graciosa. Estás nacida como estábamos hablando de Gisela un tiempo, que desde muy chiquita lo usaba, y es la naturalidad, o sea, tú no sientes miedo ni vergüenza. No, nada, no siento miedo, vergüenza. Eso es algo que me gusta bastante. Soy bien expresiva, soy súper tranquila, no, no me estreso. Obviamente cuando tengo que hacer castings y todo el tema, pues ahí, ya como es un trabajo para mí esto de la actuación, antes lo veía más como diversión, sí me lo tomo más serio. Y hay momentos donde me estreso, donde entro nervios, pero es normal. Es porque me importa. Dime, y Papito, piernas largas, es una obra en la cual te exigió también el canto y el baile. Exacto. El teatro es totalmente distinto. Digamos que esa fue mi primera obra musical, donde tuve que bailar, cantar al mismo tiempo, y pues fue un reto para mí porque era pequeña, pero también, como te digo, una diversión completa, con un montón de chicos adolescentes súper talentosos, y en sí el equipo fue muy bonito. Pero esa fue mi primera obra musical, pero para mí la más importante fue Billy Elliot, que eso fue en 2019, 2018, donde bailé tap, bailé ballet, tenía que cantar, todo. Literal. No, pero además que te das cuenta que te gusta a ti el teatro musical, y que podías ser parte, además de la actuación que estás haciendo. Margarita, ¿crees tú que es la película que te hizo mucho más conocida? Que ahí le abrió, o sea, que todo el país se conociera. Totalmente, totalmente. Cuando sale Margarita, pues también una película muy especial para mí, la gente agarró con mucho cariño la película, y mucho, o sea, las salas estaban llenas. Entonces la gente cuando me vi en la calle solía decirme Margarita, o a veces también Cintia por la novela que hice, me va a la quinceañera, pero Margarita fue como un paso muy importante en mi carrera, ¿no? Pequeña, ya con dos películas protagónicos, entonces... Y con Giovanni, que es una maravilla, ¿no es cierto? Giovanni... Giovanni Cixia, que literal hasta ahora es como mi segundo papá, le tengo muchísimo cariño, es un actor que respeto, que admiro bastante, pero también que me enseñó bastantes cosas cuando grabé la película, ¿no? Fue un actor y una persona maravillosa. ¿Y tus papás en esas alturas de tu carrera, cuando ya habías hecho ya... O sea, hiciste en la tele, estabas en el teatro, luego en el cine, ¿qué decían de ti? ¿Te decían adelante? ¿O tienes que estudiar otra cosa? ¿O tienes que seguir estudiando? ¿O eran más relajados? Yo creo que, bueno, hasta ahora son bien relajados, porque ellos confían mucho en mí, y en mi hermano también, que también lo apoyan demasiado en lo que quiere hacer. Entonces, como yo tengo claras mis cosas, lo que quiero ser, lo que quiero dedicarme en la vida, ellos están ahí siempre para apoyarme, ¿no? Nunca me dicen, Fran, ¿no te has replanteado capaz otra carrera o algo así? Porque al final yo creo que ellos están bien alegres, creo, sí están bien alegres de todo lo que estoy logrando a una corta edad, ¿no? O sea, trabajando mi propio mérito, con el apoyo de mis papás, entonces ellos me apoyan, y yo creo que siempre va a ser así. Pero en la familia no había nadie dedicada a la actuación, o sea, tú no eres la primera. Sí, no, sí había gente, no mi mamá, no mi papá. ¿Había un tío o tía? Hay un tío, hoy una tía, por parte de la familia de mi papá, que es una actriz, que se llama Kristen Cerratos. Ella, bueno, tiene una larga trayectoria, también desde pequeña ha estado en Crepúsculo, en diferentes series Nickelodeon, en The Walking Dead, y ahora último en Selena Quintanilla. Ah, bueno, entonces... Viene de familia. Yo creo que sí, porque también tengo otro tío por parte de mi papá, o sea, ahí hay bastante arte en la familia, en Suecia. Pero me gusta mucho porque tus papás, igual yo he tenido hace poco un invitado del Mago George, que sus papás lo apoyaron en la difícil carrera de ser mago, y a ti ser actriz, que generalmente es, no, no importa, vas a actuar cuando estás, pero el colegio no me lo dejas. ¿Nunca saliste mal en las clases? O sea, siempre tú responsable, porque es difícil, ¿ah? Es difícil, es difícil, pero yo creo que me gustaba tanto, y bueno, me gusta bastante la actuación, que el colegio era como, también es una forma de yo poder poner en trabajo mi cerebro, no para estar en constante movimiento. Siento que el colegio nunca fue como algo que me estresó, y ni me sigue estresando, es algo tranquilo, la verdad lo llevo muy bien, separo mis horarios de las grabaciones con el colegio, pero también hubo un momento en donde yo decía, como a veces sacaba mal las notas, y decía, no, me tengo que poner bien, y tengo que concentrarme, porque si no, me voy a desenfocar de los estudios, que es lo más importante. O sea, pero por ejemplo, tú te acuerdas haber estado, bueno, ibas al colegio, y de regreso a la casa 3, 4 de la tarde, y de ahí te ibas a grabar, ¿hasta qué hora? Bueno, solía ser desde las 7 de la mañana hasta las 1 de la tarde, en mi primer colegio cuando empecé con la actuación, y de ahí grababa hasta las 6, 7 de la noche, tareas, me ducho y duermo, y así era mi, digamos, mi rutina, pero después a veces tenía que faltar días, porque necesitaban grabar desde la mañana, y ya no, tenía que faltar, pero me ponía el día. ¿Eso te ha permitido tener a mí en el colegio, a tu lado, tu Francisca escolar, si lo mantienes, porque de repente no la puedes ver como quisieras, pero el contacto? Yo pienso que depende bastante, ¿no? Porque cuando era más pequeña, sí, yo no sigo manteniendo muchos amigos de cuando tenía 8, 9, 10 años, no tengo esos amigos ahora, sino tengo amigos a partir de los 11, 12 años, donde ahí era más consciente, pero también son como, o sea, con los dedos en la mano, no son muchos, es un grupo cerrado, y que yo sé que va a estar ahí siempre para apoyarme. ¿Te gusta a ti planificar el trabajo? ¿Eres de las que sabes y te gusta tener tu semana, o el lunes, martes, miércoles, o sea, ¿te parece que es bien a ti el orden en ese sentido, laboral o no? Me gusta tener todo planificado, sí, porque así no me estreso y aparte no puedo hacer planes, porque así también como un adolescente, y tú debes saber porque también tienes tu hijo. Mi hijo tiene 13, así que más o menos ya sé cómo va la cosa. Sí, o sea, nos gusta salir, nos gusta tener tiempo también para nosotros, divertirnos, somos adolescentes y pues obviamente no queremos estar metidos 100% en los estudios, y también en el trabajo, en mi caso, como la actuación, ¿no? Nos gusta darnos nuestro espacio y nuestro tiempo. Pero siempre has tenido trabajo continuo, ¿no? O sea, yo creo que, has tenido porque estuviste acá en el IP, en el Canal para Niños, y has tenido un espacio muy importante, yo me acuerdo de uno que era que hablaban de libros, ¿te acuerdas? Sí, viajes de cuento, algo así se llamaba. Ese fue uno muy especial para mí, porque tuve un cuento donde lo grabé en la Marina, hermosísimo, y la verdad que fue muy especial ese programa, fue uno de mis más favoritos que he hecho hasta ahora, pero también fui conductora aquí en un programa de manualidades en casa. Eso es lo que estoy viendo y yo me acuerdo, sí me acuerdo de este... ¡Qué pequeña! ¡Qué pequeña! ¿Qué te acuerdas? ¿10? Ahí tenía 10, 11 por ahí. No, pero de verdad se estuvo todo la... porque era una manera, pues, de enseñar, de mostrar que los niños tenían que podías hacerlo con un adulto y podías hacerlo con tu mano. Sí, 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 pero yo lo hacía. Yo era muy fan de ese programa. Cuando yo llegaba me divertía bastante porque me encanta la pintura, me encantan las manualidades desde bebé, entonces para mí era un placer ir y también como enseñar a otros niños, ¿no? Pero recuerda que era todo como, ya sí, y era como que súper tierno y me encantaba. No, pero es que es parte de... Es que la gente que tiene mucha vergüenza no lo puede hacer, ni siquiera ni en privado. No, ni fotos. O sea, es complicadísimo, la verdad. Yo no sé por qué, pero desde que soy pequeñita, tengo una... Es como siempre tengo una barrera a la vergüenza y todo ese tema que a muchos niños y amigos que tengo les afecta demasiado. No les gusta ni tomarse fotos. Pero es que es porque tú crees que puede haber un rechazo o una crítica, pero tú lo tienes muy... Me parece que es cuestión de autoestima y seguridad, ¿no? Sí, también puede ser totalmente. Yo pienso que hay muchos factores, ¿no? Igual tampoco digo de que yo sea perfecta y de que hay días donde me... O sea, hay días donde yo me siento también insegura y paso por este momento de... No me quiero tomar fotos, no me quiero hacer videos o quiero ser simplemente conmigo. Muy normal. Es normal, es normal, pero hay muchos factores por los cuales tú tienes vergüenza y no te gustaría estar a la frente de las cámaras. Muy bien, Francisca. Vamos a hacer una pequeña pausa, amigos. No se muevan que regresamos con más en Plano Detalle. Están felices y luego tristes y a mí que pronto ya me llega la hora. Estoy creciendo mucho más cada día y yo pensé que esto no pasaría. No me hace gracia todo lo que se viene, no estoy segura que es lo que me conviene. ¿En qué rollo me metiste? De gusto me dijiste. Si me escapó, siempre insisté. De gusto me dijiste. Muy bien, seguimos con nuestra invitada en Plano Detalle, Francisca Aronson. Francisca, yo viendo acá tu trayectoria, wow, has hecho en telenovelas, ¿no? Amor de Madre, El Fondo del Sitio, Bien Baila de Quinceañeras, Mis Tres Marías y Te Volveré a Encontrar. Wow. Sí, de verdad bastante. Ya, pero los papeles diversos, ¿cuál fue el que más te gustó? ¿De las telenovelas o también puedo contar y internado a las cumbres? No, eso vamos a... Ok, eso después, ok. El de las telenovelas. Siento que para mí mi favorito ha sido el de Bembele Quinceañera y el de El Fondo del Sitio. El de El Fondo del Sitio. También, porque, bueno, El Fondo del Sitio porque hay una historia detrás cuando llegué a la serie. Obviamente que primero fue porque quise actuar, o sea... Y porque lo habías visto de pequeña. Exacto, porque lo había visto hace tiempo. Entonces era como actuar en la serie en la que yo decidí ser actriz. Y mi mamá me dijo, tú vas a actuar ahí meses antes de que me llamaran. Y mi mamá es bruja. Bueno, yo creo que todas las mamás son brujas. Entonces al final pues quedé y actué ahí, ¿no? Pero qué maravilla, ¿no? Porque al final es como... Tú ya sabías de repente en el fondo de tu corazón que ibas a estar ahí. Yo no sé, es que hay cosas que a veces... Es raro, ¿ah? Hay causalidades, ¿no? Hay casualidades. Hay casualidades. Pero yo pienso que eso fue puro trabajo también por mi parte. O sea, yo tenía claras mis cosas desde pequeña. Entonces también yo pienso que lo que atrae, o sea, lo que piensas lo atraes. Y eso es demasiado cierto. Y mi mamá y yo pues atraemos bastantes cosas. Entonces es importante para la vida. Dime, y en el cine, ceviche de tiburón. Ceviche de tiburón, Margarita 1, Margarita 2, El Gran Criollo. He hecho más. Mi mamá ha hecho como, ¿cuál? Hotel Paraíso. Guau, eso es muy bien. Haces todo en varias películas, o sea, de verdad. Y yo te digo que no has parado. En la de ceviche de tiburón, ahí está, él con Manuel Gol, ¿no? Sí. ¿Te gusta la comedia? Me gusta la comedia, pero la respeto bastante porque es muy complicada. Aunque no sé por qué, pero a mí me gustó mi actuación ahí en esa película. Siento que fue, mi primera película fue, primero que todo, pero fue la segunda que salió. Primero fue Margarita. Ya. Pero fue muy especial, me encantó porque era una chiquivieja, entonces me vestían con tacos, con maquillaje, con carteras, con ropa súper elegante y pues agrandada. Y yo lo disfrutaba bastante porque desde pequeña soy bien agrandada. Ya. En todos los aspectos, literal, entonces fue un placer. O sea, que tú has sido de las chiquitas que llevaba su cartera cuando tenía 6, 7 años y se pintaban. Te juro, tengo fotos. ¿Me pintaban las uñas también o no? Me pintaban las uñas de color rojo cuando tenía 3 años, 4 años. Mi mamá me prestaba sus tacos. O sea, yo siempre sigo bien así agrandada y me da risa ver esas fotos porque era como súper tierno. Claro, ¿y por qué te gustaba? Pues, o sea, tú ya te gustaba y lo tenía. O sea, tú eras de la carterita y tu mamá te regalaban de repente lo que ella no usaba y su lapide. Eso. Uy, yo tengo tantas experiencias. Te siento reflejada. Sí, te juro. Pero es que tú sabes que eso es natural. Es natural, es instinto yo creo que de la mujer, ¿no? Cuando crece o depende de... Hay chiquitas que no les gusta también, o sea. Hay chiquitas que no les gusta, hay chiquitas que... Bueno, yo tampoco era tan fan, pero sí me gustaba bastante el maquillaje, me gustaba... Ahora, por ejemplo, tú... Sí, ahora sí me gusta. Tú sola te maquillas. Yo me maquillo. Sí, 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 me he estado maquillando. Ahora, las chicas se maquillan solas. Sí. Si les gusta. Sí. Pero en los colegios no dejaban. Yo era la época que te tenías que lavar la cara si te veían con... A mí tampoco me dejaban. Bueno, cuando iba presencial no me dejaban. Pero yo me ponía un poco de máscara y un poco de gloss, pero casi nada. Cuéntanos sobre esta serie española que es Internado a las Cumbres, que es un... A continuación se podría decir un remake de la serie que también era El Internado, Laguna Negra, que se vio... Estuvo en Netflix una temporada y se veía en Antena 3 con grandes actores que eran jóvenes en esa época y ahora están triunfando en... Increíble. Esa es la responsabilidad. ¿Qué tal esa experiencia de trabajar fuera, en España? Yo creo que fue maravillosa. Primero porque mi primer proyecto internacional fue un proceso largo para el casting. No fue un personaje cualquiera. No era protagonista de la serie, fue un personaje secundario. Pero siento que yo, por las críticas a la serie, que fueron bastante buenas, rescataba mucho a mi personaje. Y eso de verdad me hizo sentir muy feliz de que mi trabajo en la serie a la gente le haya gustado y le haya realmente como conectado con el personaje. Y gracias a ese personaje me nominaron en los Key Choice Awards de México, que fue... Bueno, son unos premios muy importantes en toda Latinoamérica. Y pues estar nominada ahí por mi trabajo y mi primer proyecto internacional fue maravilloso también. Además, para que te escojan, entonces tuviste de viaje en España y fue casual, ¿no es cierto? Sí, fue casual. Fui de vacaciones realmente con mi mamá porque mi mamá tenía que hacer un proyecto ahí en España de su trabajo de cooperación y me dijo, Francisca te llevo, vamos. Y nos tomamos vacaciones y después todo surgió, conocí a gente, fui cuatro veces ida y vuelta de Perú a España para el casting. O sea, fue una inversión también por parte de mi familia tener que postular al proyecto, pero al final valió la pena, quedé y cuando vi el cast, también estaba súper emocionada, ¿no? Mina Eljamani, Ramiro Blas, Sacia Ortega, Albert Salazar, Daniela Rubio, o sea, un montón. Claro, y además estábamos comentando que tú tuviste... Tu personaje no era latinoamericano, era español. Era una chica española. Era una chica española. De un internado. Ya, y tenías que hablar como española. Y tenía que hablar como española. Y para eso también fue todo un reto porque había dejado de usar mucho el acento español en mi día a día. Porque yo había vivido en España, sabía la fonética, pero no lo había tenido en práctica en los últimos años. Y actúeras, era, bueno, la historia, para los que no vieron el internado de la anterior serie, un, se puede decir, un internado de chicos, de clase alta, de pijos, se puede decir, en España, y que rebeldes, pero que tienen que... hay misterio en la serie, hay... Es un thriller. Es un thriller, o sea, no es un internado maravilloso, es un internado lleno de problemas. ¿Tu personaje cuál era? Mi personaje se llamaba Rita. 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 ¿Y ahí qué problema tenía Rita? Bueno, Rita... ¿Lo puedes contar, o sea? Sí, 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 sí lo puedo contar, pero, claro, esto es algo que no se sale en la serie, sino es como la guionista nos cuenta en una reunión el pasado del personaje. Rita tenía problemas con sus papás, entonces es donde ella comenzó a ser más independiente, pero hacía cosas que no debía, era muy, digamos, insegura. Ella tenía Rita, supone, un personaje de 15, 16 años, o no, o más. En la serie tenía 15, en aquel momento cuando la grabé tenía 13, pero para 14, y fue maravilloso, o sea, fue muy fácil, yo no puedo creer que tenía 13 cuando la grabé, siento que... A mí lo que me intriga es lo del acento, porque no es fácil hablar con español. A ver, no es fácil, pero yo creo que también depende mucho de la persona, ¿no? Cómo lo lleva el tema del acento. Para mí el acento fue un reto, sí, pero también hubo otras cosas que fueron más complejas para mí, por ejemplo, besar a una mujer, mi primer beso, o sea, en una serie, y que no sea con un hombre, ¿no? Porque yo soy heterosexual, entonces para mí el hecho de hacer eso al frente de la gente... Te prepararon, te prepararon... Tuvimos muchísimos ensayos, tuvimos ensayos con mi pareja en la serie, Daniela, que también una chica súper profesional, o sea, fue... Tenías que tener confianza también, yo creo. Teníamos que tener confianza, pero también fueron muy malos, porque la producción nos hicieron conocer en los ensayos el mismo día, y el mismo día nos dijeron, bueno, chicas, vamos a practicar la escena de beso, y nos trajo, pero nos acabamos de conocer, no se pueden dar más tiempo como para conocernos bien, ni tener como más confianza, pero no fue todo de frente, y fue bastante divertido. Y salió a la primera. Salió súper bien. Súper bien. Súper bien, o sea, tuvimos ensayos como un mes antes, entonces... Es que tienes que ser profesional, pero... Sí. ¿Qué te decían del acento peruano? Que era... porque al final para nosotros, los peruanos, nosotros hablamos neutro, mentira, ¿no? Ah, claro, hablamos neutro, pero sí tenemos acento. Sí, yo me voy a... Sí tenemos acento, pero muy poquito, muy poquito, es más parecido al neutro. Yo creo que es el más neutro de toda Latinoamérica, pero la gente a veces se molestaba conmigo en las redes cuando salió la serie diciendo ¿Por qué está hablando como española? ¿Qué se cree esta? Y yo como... no, si fuera mi decisión hablar como peruana, pues es normal, ¿no? Pero es un personaje, como yo digo, o sea, lo que se hace en la actuación se queda en la actuación, no soy yo, yo estoy interpretando a alguien, entonces es totalmente distinto. Claro, y además, ahora los actores que hacen producciones internacionales se tienen que adaptar, argentinos que hablan como mexicanos, mexicanos como colombianos, y es tu capacidad de transformación, ¿no? Exacto. Hay gente que adopta hasta sonidos que no son propios de sí, o sea... Sí. A mí me gusta mucho eso. Yo creo que esa es la magia de la actuación, ¿no? O sea, la magia del actor, del poder, el explorar diferentes cosas. También hay gente que a veces se molesta porque dicen por qué tiene que hacer una persona, digamos, común y corriente, o sea, supongamos, un heterosexual tiene que hacer de un trans, cuando hay muchos actores trans. Y yo lo que opino es de que acá no significa que eres tú, sino es... Tú eres un ser humano y tú puedes hacer de lo que sea. Y para eso estás en esta carrera, para poder interpretar diferentes vidas, porque al final no es la tuya, es otra vida totalmente. No, claro, y es la capacidad de transformación, porque hay actores que hacen y se transforman hasta físicamente. ¿Tú has hecho mucho de adolescente? ¿Has tenido en Hotel Paraíso? En Hotel Paraíso también. Ya. ¿También eras adolescente con problemas? No, 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 en Hotel Paraíso es una película y esa película era de una niña nerd, o sea, tenía como lente, era una chica súper estudiosa, pero eso fue una experiencia también bonita, grabé en ICA por un mes y fue maravilloso. ¿Ahí está? Sí, sí. Este es Matías. Ah, sí, le he visto que se hacen, que se van a un hotel y pasan una serie de aventuras, pero debe ser divertido eso, ¿no? Fue demasiado divertido. Imagínate estar ahí en el hotel y literalmente nuestros días eran así, como que puro festejo. Puro vacilón. Sí, fue muy vacilón y yo aparte con los chicos, como son mis amigos, pues las pasé. Oye, Marcos Unino, mira, y Pietro. Y Pietro y bueno, todos. En esa escena de la piscina me tiraron un balón en la cabeza porque estaba desconcentrada, pero no lo hicieron a propósito, sino estaban haciendo el volei. Y de la nada yo estaba mirando el agua porque no me tocaba actuar y me caí en la cabeza, casi me muero. ¿Pero se quedó esa escena entonces? No, no sé qué, no quedó, no era parte de la película, pero lo tengo ahí guardado. No, bien bonito era. Y el Gran Criollo es comedia. El Gran Criollo también es comedia, es una película, una de las primeras que hice acá también, después de Margarita, y fue una experiencia linda, no tuve mucha participación ahí, pero era una de las protagonistas que después ya crecía. Mira, esa Julián Legaspi, además con una buena promoción de actores jóvenes, se puede decir, chicos, ¿no? Que están queriendo, o sea, eso es lo que me gusta, ¿no? Se hace ver mucho el Perú y eso me encanta también, o sea, se nota, mira ahí cuando le tiré la bebida a Julián. Bueno, Julián. Vamos a hacer una pausa, Francis, que vamos a rezar con más de tu carrera, aquí en Plano Detalle. Volvemos. Bien, seguimos en Plano Detalle con nuestra invitada, Francisca Aronzón, que además de la actuación tienes, él es muy activo en redes sociales. Sí. ¿Te gusta? Lo haces en Instagram. En Instagram, en YouTube, en, bueno, publico la entrevista en todas las redes. Siento que eso fue, bueno, eso surgió por la pandemia, porque literalmente el mundo estaba paralizado, las redes también estaban paralizadas, la gente no sabía qué hacer, estaban aburridos en casa. Entonces yo dije, me voy a poner a entrevistar a mis amigos y comencé a entrevistar a Vanessa Saba, Johnny Cixia y poco a poco me fueron viendo, pues, gente de, pues, otros espacios. De otros rubros, claro. De otros rubros, como la música y así. Y comencé a entrevistar a cantantes, Tini, Huayna, Cami, o sea, Mundo, a Camilo. Bueno, a Camilo ya lo entrevisté antes, hace tiempo. A Tini Stossel. A Tini Stossel. Y después a actores ya de Netflix y de Hollywood, la verdad, fue maravilloso. ¿A quiénes has entrevistado en Netflix? Edgar Ramírez, entrevistado también a Lana Condor, a Joe King, que son actores, pues, bien conocidos ahora. Jacob Elordi, de Euphoria, que, bueno, en aquel entonces estaba con la película de Kissing Both 3. Lo haces en inglés si lo traduces. Lo hago en inglés, las entrevistas, con los que hablan inglés. Sofía Carson también entrevisté, pero con los que hablan español, pues, las entrevistas son en español. Es depende de cómo el equipo del artista quiere que sea la entrevista. Yo tampoco tengo mucho poder ahí. Pero tú lo haces sola. A ver, cuéntame lo de... El proceso. El proceso. O sea, eres... ¿Tienes un equipo de producción ya? Sí, claro. Tengo un equipo, tengo un equipo. Yo me junto con mi equipo para ver como el tema de que vamos a tocar en la entrevista. Ah, bien. Vamos haciendo preguntas, intercambiamos ideas. Después también agarro, pues, cuando me toca ya la entrevista, mi héroe de luz, mi trípode. ¿Tienes un micrófono, tu buen micrófono? Todo, todo. Tengo todo, tengo todo. Me maquillo. O sea, es una producción, la verdad. Por supuesto, no es fácil. Pero hay mucha gente que lo hace, que empezó de manera instintiva, fue probando y a veces las primeras grabaciones en época de cuarentena, hay mucha gente que fallaba, le fallaba, se le ve internet, lo que sea. Pero te das cuenta que poco a poco va mejorando y eso es un espacio súper creativo e importante y no depende de los medios ni de nadie. No depende de nadie, exacto. Soy yo y al final y al cabo también, pues, hacer un buen trabajo para también los actores porque así como también a mí me entrevistan, yo quiero también hacer pasar un buen momento para los otros actores y actrices. Recuerdo que también hice para un proyecto de Michelle Obama que hizo su primera serie y entrevisté también a los actores. O sea, he hecho cosas bien interesantes y que me siento bien alegre de, obviamente en la entrevista no se me ve, pero yo estoy nerviosísima por dentro. O sea, yo estoy, eso es como que estoy más nerviosa haciendo entrevistas que actuando. ¿Por qué? Porque quiero hacer que ese momento agradable para el actor o el artista. Es como, no me puedo equivocar, no me puedo equivocar. O tienes miedo a la reacción porque a veces, te lo digo, a veces hay personas que le preguntas, yo que vivo de esto, de preguntar, hay gente que no le gusta ciertas cosas. Es que es así, yo también, o sea, depende mucho de los actores, ¿no? Por ejemplo, yo cuando entrevisté a Joaquin, que es una actriz de Hollywood súper famosa, ella sí como que era súper amable y yo me sorprendí, yo me sorprendí. Cuando me entrevisté a Jacob Elordi, él era súper seco y súper serio. ¿En serio? Y yo era como... No, que te dicen, ah, sí. Exacto. Y yo le decía, ¿y cómo fue tu experiencia en la película tal? Fue bien. Así me respondí yo, me quedaba como corta, pero después yo soy muy inteligente, no me lanzo flores, sino yo sé que... No es porque lo diga yo, pero yo sabía manejar la entrevista y hasta lo hice reír. Es que es eso, es eso, o sea, yo creo que es, el tema de la conversación tiene que hacer que la persona se sienta cómoda. Cómoda, con confianza. O sea, no es un interrogatorio de la policía. No, no, no. Es una, es una, y más o menos tú te das cuenta por dónde va la conversación. El manejo de redes es difícil, porque tú tienes un millón y medio, ¿no? Un millón y medio. De seguidores. Hay palabras bonitas y también feas. Como feas, hay hate y hay mucho amor también. Pero te dicen, o sea, has sentido que en algún momento por algunos puntos me decías que porque hablabas con Española en la serie te criticaban, pero la gente, bueno, critica porque le encanta criticar. Sí, pero yo creo que la gente critica porque están hartos de su vida o están cansados. Es un tema muy delicado también el tema del hate. O sea, en mi caso... ¿Tú respondes? ¿Tú respondes? Eh, yo antes respondía, pero ahora te juro que me resbala. O sea, yo ni le trato de dar importancia porque tampoco me importa. Es, es al final la gente que, que no sabe qué hacer con su tiempo y al final a mí no me, no me afectan los comentarios. No bloqueas. Eh, sí bloqueo porque no me gusta tener gente tóxica en mis redes, pero cuando era pequeña sí me afectaba. Y sí me cuestionaba porque me decían eso, hablaba con mi mamá y me ponía triste, pero ahora es como que no me importa. Porque yo sé al final quién soy, sé exactamente qué hago y qué no soy. Pero ese es muy maduro, tú sabes, tienes 15 años, lo manejas bien. Sí. A los 15 años a veces hay chiquitas o chicas que le dices algo y se ofenden y pareces un mundo y el tema del bullying es fuerte, ¿no? El tema del bullying es fuerte y en las redes sociales más cuando tú estás en una etapa de transición donde cambias físicamente, donde pues o engordas o te pones más flaquita o te desarrollas demasiado. La gente siempre va a estar ahí para criticarte y para cuestionarse por qué estás de la forma que estás o cómo hablas o qué haces o con qué gente te juntas. Es muy complejo, pero también como te digo, lo viví desde muy bebé, entonces lo aprendí y lo supe cómo manejar el tema. Pero ahora para mí es normal eso. Ahora tú estás embajadora de NICEF, ¿no? Ahora sí. Ayudas con los mensajes para los jóvenes. Sí, uso mis redes sociales como una ventana para los jóvenes, para los adolescentes, para hablar de temas que nos afectan en la sociedad, como el bullying, como las clases virtuales. Porque también sabemos que cuando empezaron las clases virtuales no todos tenían acceso al internet y eso fue también una barrera para la educación y donde muchos adolescentes se retrasaron en el tema de los estudios y todo el tema. Yo creo que lo de la cuarentena fue difícil porque además que se quedaron en casa y tuvieron que, algunos, hablar con los padres que de repente ni hablaban. Fue complicado. Aisló a mucha gente también. Hay muchos, por ejemplo, mi hijo después de dos años se vio con los amigos. Y hay gente que se sentía rara porque una cosa es ver a tu amigo, el mío, por ejemplo, de 10, 11, ahora de 13, que todos han cambiado físicamente y por dentro también. Todos psicológicamente, la forma en cómo hablas, la forma en cómo piensas. Yo siento que es una etapa muy importante para nosotros los adolescentes este momento de regreso a clases, pero es complejo también, es muy complejo. Es mucha ansiedad, se ha provocado mucha ansiedad, muchos ataques de pánico, problemas también de salud mental que muchos han pasado. Yo también, o sea, es un tema de todos los adolescentes y que ahora es como regresar a esa vida normal que teníamos, pero con algunas ya precauciones como la mascarilla y todo el tema. Dime, ¿tu carrera como cantante la quieres impulsar? ¿La quiero seguir? Sí, claro. ¿Te gustaría también? Pero no teatro musical, te digo, carrera como solista, ¿sí te gustaría? Sí, yo saqué una canción hace en 2019, mi primera canción que se llama Te Gusto, súper romántica, súper fresa, que ahora la miro y es como, ay, por Dios. ¿Pero te gusta así baladas, tipo pop? Me gusta hacer baladas, pop, yo creo que yo estoy abierta a todo, me gusta también mucho el reggaetón, pero no el tipo de reggaetón súper sucio ni nada así por el estilo. Esa es, es la que te gustó, es esa la... Claro, te gustó, esa fue, pero no haría algo así nuevamente, haría algo más serio, creo, porque era una niña ahí, o sea, sí me ganía, pero... ¿Te gustaría tipo así, por ejemplo, tipo Tini? Me gusta mucho Tini, la tengo bastante como referencia a Lola Índigo, a María Becerra, me gusta, me gustan esos cantantes y... ¿Miley te gusta? Miley Cyrus, me gusta, pero siento que ella es más como rock, entonces, me gusta su vibe, pero no es tanto lo que yo me dirigía. Tini es una, como, clara referencia de lo que me gusta hacer en música. Claro, pero estás ahora, ahora que se están retomando, de repente, no sé, también escribir, involucrarte un poquito, eso ya lo ves, bueno, es que cada persona con lo suyo, a mí, yo tengo mucho respeto a las canciones, a la inspiración, ¿cómo las hacen? Yo respeto mucho la, el mundo de la música, porque es más complejo que la actuación, siento yo, porque eres tú mismo el producto, es tu producción, eres tú mismo. Pero tú te preparas, o sea, estás con canto de vocal. Sí, 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 igual, hacer canciones es complejo, o sea, hacer tus letras y todo el tema, es un trabajo muy fuerte, sí lo he hecho, voy a sacar pronto una canción, probablemente, entonces sí lo he hecho, pero ha tomado tiempo. Capaz, sigo haciendo eso de composición, pero me gusta más cantar e interpretar. No, y además, pero todo el proceso para poder cantar y todo el trabajo que tienen que hacer en el estudio. Es un trabajo increíble. Además que tiene que ver, tú en sintonía con tus músicos, porque si tienes que presentarte en vivo, tiene que ser bien, o sea, no puedes hallar nada. No puedes hallar nada. Y ya lo he hecho, ya lo he hecho en vivo y fue, fue una experiencia, eso, bueno, eso no fue en vivo, eso fue un playback que hice de... Bueno, pero ahí te veo de qué, pareces de... Selena Quintanilla, es que... Claro, no, yo claro, pero te veo, pareces de 18, ¿no? Súper mayor, ¿no? Sí, 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 pero es claro, porque estoy interpretando a un personaje que, no sé, yo... Ay, que a Selena te... Me encanta, Selena, yo la amo, literal, es una de mis cantantes favoritas. Es que se quedó, pues, ¿no? Y lamentablemente, con su trabajo en inglés, que lo estaba haciendo y ella quería brillar. ¿Vos harás también cantar en inglés? Me gustaría cantar en inglés, yo creo que sí, pero capaz en un futuro. Un Span English me gusta bastante, eso me gusta bastante, un Span English me gusta combinar. Lola Indigo hace bastante eso, que es una cantante española que, bueno, es una amiga conocida mía y es bien que era que no te hace. Y te gusta Rosalía, por ejemplo, que ella es fusión total. La amo, me encanta Rosalía. Porque además es una manera distinta de la música, o sea, es... Ahora saca canciones más diferentes a las que hacía antes y me gusta, obviamente es algo como un shock al principio porque no te esperas canciones así por parte de ella. Siento que son totalmente distintas a las que hacía. Yo era muy fan de su época, Malamente, Pienso en tu mirada, Con altura, yo era fan, muy fan de esas canciones. Y con las que ha sacado también me gustan, pero es totalmente distinto. Yo hablé con ella, me escribió, o sea, yo la escribí por Instagram y hablamos y es una chica súper, súper talentosa. ¿Y la hace entrevistar o no? Yo creo que en un futuro cercano la podría entrevistar. Me pasaría bien con tus entrevistas, a mí me gusta porque al final, ¿tú qué haces? ¿Tú les escribes hola y tal y me gustaría entrevistarte? Yo trabajo con Netflix y con Universal Music. ¿No te pueden ayudar con la conexión? Ellos me dan las entrevistas, las conexiones y pues ahí a través de eso yo puedo hablar con los artistas. Pero eso es increíble porque también ellos me conocen a mí y es como un networking interesante. Dime, ¿y te ves haciendo más cosas afuera, internacionalizarse? Sí, totalmente. Haciendo, por ejemplo, para Netflix producciones en los cuales no importa de dónde vengas, así como pasó con las cumbres. O sea, ¿puedes tú trabajar en Colombia, México? Donde sea, realmente. Yo soy abierta a todo. Me gustaría también actuar en un futuro en Estados Unidos, pero ahí también tengo que perfeccionar mucho más mi inglés. O sea, yo tengo un inglés bastante avanzado, es un intermedio avanzado, pero me gustaría España mucho porque hacen cosas bien interesantes y también Latinoamérica. Así que yo estoy abierta a todo, a lo que venga. Me parece muy bien, es un camino largo todavía por recorrer y vamos nosotros a hacer una breve pausa y volvemos con más aquí en Plano Detalle. Muy bien, seguimos con nuestra invitada Francisca Aronson. ¿Te gusta la moda? Me gusta bastante. La línea de ropa, los vaks. Sí, me encanta. Entonces es todo, de verdad te felicito, me encanta. Es que me gusta, porque si no, no lo haría. ¿Por qué te gusta la moda? ¿Qué te gusta de la moda? ¿El diseño? Me gusta vestir bien, me gusta estar elegante. La verdad, yo siento que soy muy graciosa en ese aspecto. Me gusta vestirme bien, pero claro, a veces hay días donde salgo en pijama porque me da flojera vestirme. Es Isabel Asierra, es una actriz colombiana que es una reina del sur, amiga mía. Pero te gustos son vestidos, ¿tú haces vestidos? De quinceañera. Yo creo que voy a hacer capaz más ropa sport, como para el día a día. Probablemente, porque hacer vestidos ahora, capaz cuando tenga 17 para la prom, ¿no? Podría ser algo bien interesante. Pero, por ahora, ropa sport me gustaría sacar. Claro, porque además, se hace, por ejemplo, es fácil, o sea, diseñas, haces una línea y puede ser algo... ¿Tú piensas en algo exclusivo? ¿Una pequeña colección cápsula que le llaman y...? Yo me fijo bastante en los modelos que están de moda ahora, en lo que a mí también me gusta, lo que me interesa probar. ¿No es trabajante? Bueno... Porque hay de todo, ¿verdad? Yo creo que depende bastante. A mí, yo tengo días donde me levanto y quiero ser extravagante y, tipo, vestirme súper loca. O hay días donde digo, pues, me voy a salir con un polito y un jean. O sea, es como depende de mi estado de ánimo o lo que quiera hacer. Porque realmente a mí no me da vergüenza como vestirme con diferentes colores o cosas muy como que llaman la atención. Me gusta, lo disfruto y siento que a la gente también le gusta. Dime, en el tema del extranjero, ¿hay las posibilidades? ¿Ya tienes proyectos tan llamados? Bueno, estoy en conversaciones con algunos proyectos. Obviamente que en la pandemia es más complicado porque nunca sabes ahora si se va a dar algo o se puede cancelar. Siento que son proyectos interesantes. Estoy en casting también. O sea, esto es trabajo progresivo. Es estar ahí, ahí, ahí. Porque también al querer yo actuar afuera y, pues, ahora no hay muchas cosas aquí en el Perú en producciones. Ya, claro. Es más complejo. Hay mucho más competencia. Entonces, simplemente a darle y a ver que la oportunidad no se encuentre trabajando. Y es que estás trabajando. Además, ella sigue sus clases virtuales en un colegio en Suecia. Me estás comentando y estás trabajando en una película. Ay, sí. Una película con nuestro amigo Ginny Tosara que está con nosotros. Lo que puedas contarnos porque vas a empezar a grabar. Bueno, lo que él te habrá también contado. No sé si te ha contado. No me ha contado, sino más. Es contra la violencia. Contra la violencia contra la mujer. Es una película bien interesante. Siento que va a mover el corazón de mucha gente. Uy, esa frase no la decía hace años cuando yo decía esa frase a mi Margarita. Pero es una película que va a hacer reflexionar a la gente cuando la vaya a ver. Es un tema muy delicado, muy importante, que se vive día a día en todo el mundo. Y en el Perú también. Hay mucha violencia contra la mujer y eso es bien delicado. Pero me siento feliz de poder tener la oportunidad de poder expresar y ser la voz de muchas niñas y mujeres que han pasado por esto. Claro, los feminicidios en los cuales se dan los casos. Lamentablemente las cifras suben, se mantienen, no bajan. No bajan. No, es porque no solamente en relaciones de pareja. Son problemas mentales. Problemas mentales y la salud mental que no se trata. Y siempre los afectados son los inocentes o los débiles. Entonces a veces hombres que toman y le pegan a la mujer, le pegan a las hijas, a los hijos y a los cuales se ve la violencia. Claro. Eso, ¿no? Y eso es fuerte. Es fuerte. Igual la violencia viene por ambas partes también. De la mujer como el hombre y hombres y mujeres. O sea, es un tema bien delicado la violencia. Y poder tener la oportunidad de poder hablar de eso, siento que va a ser algo muy interesante. Es una película bien, bien importante para mí en mi carrera y ojalá que todo va a ir bien. ¿Quién es España en la película? Lo que puedas contar. Uy, va a estar Alexandra Graña, Claudio Calmet. Roxana. Fernández Maldonado también, yo. Y Madre Arraigada también está. ¿Quién es más? ¿Quién es más? Bueno, creo que voy a decir ellos nomás por ahora. Ya. Pero en las redes de Sin Argollas, de los que hicieron Utopía, estarán diciendo todas las cosas de la película. ¿Para cuánto será la película? Gino no nos ha contado, pero ¿qué fin de año creen o...? Eh... Todavía no se sabe. Todavía no se sabe. Todavía no se sabe. Bueno, sí se sabe, pero no lo puedo decir. Ya no lo digas. No, no te preocupes. Acá... Si no me matan, me llaman ahorita de la televisión. No, no, a mí me llama Gino después. Sí, pero tu papel es importante. Vas a ser un papel importante. Sí, es un papel bien importante. Es un papel único que nunca antes he hecho. Y pues... Bueno, realmente creo que eso sí se puede contar. Yo hice en 2018-17 Reina sin Corona microteatro. Ya. Con Fiorella Flores. Y fue un microteatro que duraba 10 a 15 minutos y fue un reto para mí también. Tuve que llorar bastante y... Y pues fue complejado para mí, pero salió todo bien y ahora pues está llevando la película. Claro, pero es que lo que pasa es que ese tema de violencia... Tú que has hecho comedia, musical y todo eso es fuerte. Y de la napa. El drama. Sí. Porque yo imagino que hay que visualizar algo que te afecta para poder interiorizarlo y poder demostrar... Bueno, lo del tema de la violencia a mí me da rabia, por ejemplo, de que la gente sea abusiva y mala, ¿no? Sí. Es complejo, es complejo. Igual para mí como adolescente también... Eso es lo difícil de ser actriz. Tienes que hacer personajes o tienes que interpretar vidas o situaciones que no has pasado. Y tú dices, ¿cómo una persona reacciona a esto? Claro. Entonces yo ahora... Yo comienzo a grabar muy prontito. Literalmente mañana. Entonces tengo que meterme mucho. Voy a tener reuniones con gente muy interesante. Bueno, psicólogos y mucha gente de que ha pasado por esto. Entonces, y tengo que meterme a ver puros casos de personas que han sido abusadas para yo poder interiorizar con el personaje y conectar. Porque también hay días donde yo no puedo llorar. Y es como, ¿cómo voy a hacer para llorar? ¿Cómo voy a hacer para llorar? Porque no es fácil. No es fácil llorar. O sea, no es, ah, yo voy a llorar ahorita y lloras. No, no, no. Pero, por ejemplo, funciona. Bueno, a mí me funciona. A ver, dime. Recordar ciertos episodios de tu vida en los cuales te has sentido mal, vulnerable. Claro. A mí me funciona. Eso es cierto. A mí también funciona. Pero yo tengo, más que todo, memoria, hay una técnica, ahorita no me acuerdo su nombre, pero es una técnica donde tú recreas situaciones, o sea, creas cosas que no han pasado y te pones en la situación como si estuvieran pasando y te dan ganas de llorar. Yo qué sé. Voy a decir algo bien feo ya. Mi perrita se muere, mi papá se muere, mi mamá se muere, mi hermano está en la coma. Claro, o sea, ¿cómo reaccionarías? ¿Cómo yo, como Francisca, cómo reaccionaría? Porque el tema acá es conectar con el personaje, pero si no te funciona conectar con el personaje, tienes que conectar contigo mismo, o sea, es una cosa bien compleja ser actriz, no es fácil. Y eso es lo que me da muchos nervios de las escenas bien dramáticas. Claro. Pero igual, va a salir bien, estoy segura. Ah, no, claro, si tú eres una súper actriz, además, es una película que tiene un objetivo muy claro. Acá tenemos un cuestionario que le decimos el zoom de plano de detalles con respuestas muy concretas. ¿Qué juguete de tu infancia recuerdas con cariño? Uy, bueno, tengo demasiados. Me gustan como los celulares, pero no de celulares de verdad, que eran como con burbujitas y tenías que meter unas como aros. Ah, ya, ya, un juguete con agua. Con aire y agua. Oye, pero también de mi época, ¿te gusta ese buenísimo? Sí, sí, me encanta. Es antiestrés, me gusta eso, me gustan también unas ligas que te ponías de forma de animales en la muñeca fanática. Era como mi pulsera Pandora, ¿sabes? Era como, lo amaba. Y mi peluche de Mickey Mouse. Yo era feliz con eso. ¿Qué súper poder te gustaría tener? Me gustaría volar. Me gustaría volar. ¿Qué actriz nacional o internacional admiras? Nacional e internacional. Nacional e internacional. Nacional, Giovanni Cixia y Magali Solier. Y internacional, Edgar Ramírez. Y me gusta... Uy, no, también hay otro que... Es un nombre tan complicado, pero actriz. Mary Strieg me gusta bastante también. ¿Qué personaje te gustaría interpretar? Me gustaría... Bueno, de los que ya han sido creados, uno... No, no, cualquiera. Uno que tú veas y lo ves, no sé, en cine, teatro, en televisión, da igual. Me gustaría haber hecho El Cisje en Negro, el personaje de Natalie Portman. Y la he visto hace poco y es espectacular. Es espectacular. Yo la vi cuando tenía ocho años. Pero como el baile incluido, ¿no es cierto? Todo, todo. Yo he hecho ballet en puntos, yo sí sé bailar, entonces me hubiera encantado ser ese personaje. Es fuerte. Increíble. Es fuerte, ¿no? Porque al final es la realidad y la... Es fuerte. Es una película bien psicológica. Es bien fuerte. ¿Qué sueño tienes aún por cumplir? De los tantos que tienes, porque tienes muchísimos. Uy, bueno, yo creo que he cumplido uno de mis principales, pero me gustaría ganar un premio. Y más que todo no es ganar un premio porque quiero tener el premio y pues mostrarlo con la gente. Sino quiero ganar un premio, yo qué sé, un Oscar, un Goya o algo, un Canes. Porque siento que al ganar un premio es una referencia de todo el esfuerzo y trabajo que has estado haciendo para llegar a tener eso. No me gusta el premio en sí, sino me gusta lo que significa. Y eso me gustaría tener. Es un sueño que tengo. ¿Te ves haciendo otra cosa que no sea ni la televisión, ni las modas, ni nada? O sea, por ejemplo, una profesión totalmente distinta. El otro día me hablaba con mi mamá y le decía que quería ser diplomática. Porque... Oye, ese trabajo es muy difícil. Bueno, es difícil. Bueno, viajas, pero... Viajas y te lo pagan todo. Entonces yo decía, yo quiero ser diplomática. Imagínate ser diplomática ahorita, ante Rusia y por el mundo. No, no, no. ¿Qué estrés? ¿Qué estrés? Entonces... Pero yo le decía en broma, pero yo antes quería ser veterinaria, pero después me decían que tenía que también operar animales. Entonces dije, no quiero operar a nadie. Después dije, quiero ser enfermera, quiero estudiar medicina, pero después también dije que tengo que abrir cuerpos. No, gracias. Y después quería ser estrenota, pero tendría que haber empezado hace años. Realmente yo estoy bien feliz. O sea, soy feliz con el arte. Capaz psicología, psicóloga me gustaría ser. Pero eso sería todavía cuando tenga 40, 50, porque si tengo que estar ahí para mis pacientes y no puedo estar con la actuación al mismo tiempo de... Tienes mucho tiempo todavía. Sí. No me quiero estresar. Disfruta el momento, disfruta todos tus proyectos y yo te quiero agradecer por estar con nosotros. Gracias. Nada, tus redes para que te puedan seguir, los que todavía no lo hacen. Bueno, en mi Instagram, Fran Rebajo Aronson, Facebook, Francisca Aronson Oficial, YouTube, Francisca Aronson y en Twitter, Fran Rebajo Aronson. Y en TikTok también, que ahorita está muy de moda, ¿no? También me sumo a eso. Muy bien. Fran Rebajo Aronson OFC. Muy bien, entonces ya a seguirla, a seguirla en todas sus redes sociales a lo mejor. Vamos a ver muy pronto tu película y por supuesto ella va a seguir triunfando tanto en el Perú como en el Estéreo. Gracias por acompañarnos y continúen con esas cuentas y pueden volver a ver la entrevista en YouTube y en Facebook de TV Perú Noticias. Chao, nos vemos.